Eh... Huracán y... San Lorenzo. San Lorenzo. Lo más difícil lo tiene San Lorenzo. Eh, pero le ganó el más fácil. Cruzeiro y San Pablo. No, Corintia y San Pablo. Corintia y San Pablo, peor tema. Muy buena jugada. No pasa nada. Calmate, Maxi. Va bien, eh. Mirá el autobús. Mirá que lindo autobús, hijo de puta. Muy buena, muy buena. Muy buena. ¡Bolazo! ¡Bolazo! Sí, tenía tu voz. Tienen cuatro fijos. ¡Bolazo! 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 Es que el arquero... ...me ayudaba mucho. ¡Bolazo! Te va a bajar un poquito la media. 6,9 te va a poner. A 7 por ahí. El que los llegué a bajar la pared de la red de la red de la red. Esa no lo creo de la hipfa. El horario de la red 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 de la red. ¿Dónde va el bot? Ya, tuya Son cerca de... 300 hazañas creo que son Vení, vení Vamos a jugar el bot No... Ah, le pegué pero me fue a trabar No, no fue falto No, pero ya es la segunda vez que me lesioné en tu partido No ¿Qué hace? ¿Por qué tiró allá abajo el pato? ¿Por qué? Hace rato lo estoy pidiendo Pero trata de marcarte Bruno, si no te la va a tocar boludo Es así Falta Buenísimo Buenísimo No se rompe una mesa No se rompe una mesa Ni siquiera la pegaste Puede llevársela por delante Dejale la repetición por favor Bueno Buen El juego El juego El juego Jaj Número Tu maga vos chum Agarralario Pero apreté el botón Agregado a la X osea el amague no vamos a toquetear a quien tira esa pelota? no se yo no te la pedi yo tampoco es mas me iba a ir mas abajo para pedirla pero la tiro antes che puse defensiva y parece el autobús boludo ya esta poco viejo esta en defensiva esta aca negro chupapija ay me equivoque no si me equivoque yo boludo mira mira muy bien si dijimos que ibamos a tocar boludo aca agilidia mas uno Gracias.